Un placer tener en línea a una colega que respeto muchísimo, Alicia Miller, para hablar sobre este momento tan particular de la libertad de expresión en la República Argentina, el acceso a la información pública. Alicia es parte de FOPEA. Ustedes ni se imaginan en nuestro foro todo el debate que hay. Para mí es sanísimo, porque por supuesto desde la discusión, desde el análisis, a veces se pueden sacar determinados planteos y decisiones fundamentales. Nos miramos hacia adentro permanentemente, tratamos de ser mejores, nos cuidamos entre nosotros. Si no estuviera FOPEA realmente sería todo mucho más difícil, sinceramente. Observamos lo que está pasando en distintos lugares de la Argentina. Siempre les digo lo mismo, quizás los que vivimos en las grandes ciudades creemos que... No, creemos. Vivimos con ciertos parámetros de libertad que no se dan en otros lugares de la Argentina, donde las presiones de los gobiernos locales son terribles, las persecuciones son salvajes. Pero en este particular momento estamos en este debate con relación al acceso a la información pública. Y yo voy a repetir lo mismo que te dije al principio. Si te cortan el acceso a la información pública es porque quieren ocultar algo. Para mí es tan sencillo como eso, porque si no, vos ponés todo sobre la mesa. Alicia, qué placer tenerte. ¿Cómo andás? Hola, Gustavo. Un gusto saludarte. Bueno, igualmente. ¿Cómo estás mirando todo este tema de la información pública? Estamos con mucha preocupación realmente porque hay un avance, no solo lo que ya veníamos diciendo desde FOPEA, un avance en el discurso violento hacia periodistas por parte especialmente del Gobierno Nacional, de las máximas autoridades, sino que ahora se suma este decreto que se anunció ayer por la mañana, que ya es un avance concreto para restringir lo que es la libertad de expresión, el libre acceso a la información pública, así que verdaderamente estamos preocupados porque consideramos que se afecta la calidad de la democracia, la calidad del debate público, la posibilidad de ejercer periodismo de manera libre, y esto es muy serio realmente. No podemos dejarlo pasar sin decirlo. ¿Hay herramientas para frenar esto? Mirá, yo creo que creo en el debate, creo en el intercambio de ideas, creo en que el Gobierno Nacional va a entrar en razones, soy optimista por naturaleza, Así que supongo que la frase que dijo ayer el Ministro Francos ante la Cámara de Diputados, de que el decreto podría ser revisado, tendrá algún asidero, más allá de que hay algunos otros sectores del Gobierno que han dicho que no, que van a insistir en este decreto que aplica restricciones al acceso a la información. Si no, el tema tendrá que ser definido por la justicia, porque claramente el decreto no responde al sistema así de jerarquías normativas que tienen, por supuesto, a la Constitución en la cima, luego las leyes y luego los decretos que las reglamentan. Así que por decreto no se puede restringir, modificar una ley. Solo disponer cuestiones de cómo va a ser aplicada, nada más. Alicia, ¿cómo te va? Raúl Lováquez te saluda, es un placer muy grande. Vos sabés que te escuchaba y yo pensaba, bueno, este decreto también es un síntoma de lo que piensan, capaz que ahí está lo complicado, digo, porque hemos venido presenciando últimamente y casi desde el principio de la gestión, ataques de presidente, bueno, se nos ha llamado ensobrados y demás. Dentro de este nuevo paradigma político que él y dentro de esta batalla cultural parece que quisiera imponer también dentro de esta pelea por un cambio de cultura y de paradigma una nueva idea que tal vez, lamentablemente, la sociedad compre. Digo, y ahí está tal vez el principal problema, ¿no? Porque como decía Gustavo, si algo no está bien, mejor lo ocultamos, esto es parte de este decreto, pero digo yo, este decreto a veces es un síntoma de cómo son y ahí está el problema tal vez, ¿no? Sí, totalmente. El riesgo es ese. El riesgo es que se degrada el nivel de debate público y se degrada la democracia. La democracia no es un sistema en el que prevalezca el grito, el insulto, la descalificación al otro, al que piensa distinto, sino al contrario. La democracia está basada en la tolerancia a la crítica, la tolerancia al disenso, en discutir, debatir justamente entre los que piensan distinto. No tiene mucho sentido pensar en que solo vamos a hablar o a respetar a los que piensan como uno. Así que yo creo que esto es hacia el fondo de una cuestión de conducta política en profundidad. Y no lo vemos solamente en la Argentina. Este cambio de paradigma de cómo manejar la cosa pública desde el punto de vista comunicacional, lo estamos viendo en otros países de América. FOPEA participó el 8 de julio de una audiencia con otras 24 organizaciones, así del estilo de FOPEA, organizaciones, asociaciones civiles que defienden la libertad de expresión. Y señalamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esto, estas nuevas formas de censura que se han ido desarrollando en alguna medida usando nuevas herramientas de la tecnología, como pueden ser, por ejemplo, las redes sociales o el espionaje informático, que están buscando la manera de amedrentar, de atemorizar a los periodistas, que nadie se atreva a criticar al poder porque va a salir escrachado, investigado, denunciado, demandado, va a tener que pagar indemnizaciones o en algunos países ir preso, que es lo que estamos viendo. ¿Vos sabés qué? Es tan ambiguo el decreto que, por supuesto, en la ambigüedad entra todo. Yo estaba leyendo por allí, vos fijate, el gobierno podrá negar el acceso a la información pública pedida por cualquier ciudadano cuando se trate de datos privados de los funcionarios. Datos privados. ¿Qué es eso? ¿Qué es privado y qué no es privado? Es otra discusión, ¿no? Exacto. Para empezar, si son gastos privados de los funcionarios, no debería pagarlos el Estado, primero. Para seguir, los gastos privados de los funcionarios son de interés público porque, por ejemplo, son la manera de determinar si un funcionario es corrupto, si está teniendo ingresos bajo cuerda, si tiene gastos por encima de su nivel de vida que le permitiría su salario, justamente por eso los funcionarios públicos son personas políticamente expuestas como categoría impositiva, categoría creada por la ley de transparencia de la función pública y que es una categoría que implementa la AFIP, de alguna manera. Esto que el otro día el presidente, medio chicaneando, supongo yo, dijo que va a proponer que los periodistas seamos también personas políticamente expuestas. Y, obviamente, no tiene nada que ver, porque los periodistas no usamos dinero público, cobramos un salario o cobramos el ingreso por asignación publicitaria o por suscripciones o como se puede, porque la industria periodística está bastante en crisis, pero no dependemos de un salario del Estado. Y esa es una razón fundamental que nos diferencia. Pero a los funcionarios públicos, por ejemplo, al presidente de mi ley o a cualquier presidente, porque esto no viene de este gobierno, sino de cualquier otro, por supuesto que importa saber con quién se reúne, quiénes son sus amigos, con quién se junta a cenar, porque si está juntándose a cenar con el principal proveedor del Estado, obviamente que es un tema de interés público. Sus amigos y sus enemigos forman parte del interés público y sus gastos privados también, por supuesto. Sí, sí, sin duda. Deberán entender que al ser figuras públicas, justamente van a ser públicas en todo sentido. Alicia, estaba pensando también algunas contradicciones, por llamarlas de alguna forma. Digo, a mí particularmente, y esto es personal, me parece muy sano, por ejemplo, la presencia cotidiana de Manuel Adorni en las conferencias de prensa, porque me parece interesante, en contraposición con lo que sucedía, tener a mano la voz del gobierno y poder hacer algunas preguntas. Pero al mismo tiempo aparece este estrato contra la libertad, como por ejemplo este decreto, y más lo que te decía recién, algunas cuestiones que hemos escuchado en la boca del presidente. ¿Cómo analizás vos, no digo a nivel FOPEA, tal vez te lo pregunto de manera personal, a partir de tu experiencia, el paso de Adorni, digo, o la situación de esto que vivimos día a día con las conferencias de prensa, que me parecen sanas, pero que se contraponen justamente a esta cuestión de quita de libertad, entre comillas, como con este decreto? Sí, las conferencias de prensa de Adorni son, reflejan un avance respecto de la situación previa del gobierno anterior. Permiten una comunicación fluida con el vocero. Se permite la pregunta, más allá de que a veces responde bien, a veces responde más destemplado, pero son muy positivas. Lo que esto no puede reemplazar, de ningún modo, estimamos en FOPEA, es el contacto directo con los funcionarios, llegado al caso, porque hay aspectos de la cuestión vinculada con la función pública que el vocero Adorni no tiene por qué saber. Los periodistas tienen que tener llegada directa a los funcionarios, tienen que tener la posibilidad de un llamado telefónico, una entrevista personal. Incluso desde FOPEA hemos propuesto las conferencias de prensa federales, porque las conferencias de prensa de Adorni benefician a los periodistas de Ciudad de Buenos Aires. Pero los periodistas del interior, que somos muchos, no tenemos esa posibilidad de preguntar a la distancia. Así que yo creo que tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial, un poco con la excusa de la pandemia, se ha retrocedido en el contacto directo entre periodistas y funcionarios. Hoy poder entrevistar a un juez, a un fiscal, es mucho más complejo que hace algunos años. Y los ministros, secretarios de Estado, tienen que tener una agenda, está bien, uno sabe que están ocupados, se verá cuándo y cómo, pero tienen que tener una agenda destinada a responder preguntas directas del periodismo. Los periodistas no lo hacemos por molestos, por insidiosos, lo hacemos por una necesidad de generar un debate, un fluido de informaciones para beneficio de la sociedad. Así que creo que eso no puede ser reemplazado ni por un comunicado de prensa, ni por un vocero. Alicia, muchísimas gracias por esta charla, te mando un beso enorme. Un abrazo, que anden muy bien, que tengan un buen día. Muchas gracias. Alicia Miller, periodista, larguísima trayectoria, integrante de Fopea.